adolescente en Junín. El menor también habría envenenado al resto de la familia porque lo denunciaron por violación. Un macabro crimen se registró en la provincia de Concepción, en Junín. Una adulta mayor fue asesinada dentro de su vivienda, presuntamente por un menor de 16 años de edad, quien la apuñaló en reiteradas oportunidades y la ocultó debajo de su cama. El adolescente habría actuado en venganza luego que su víctima lo denunciara porque habría secuestrado y violado a su nieta de 14 años. Este horrendo hallazgo lo realizó la familia de la anciana, quienes regresaban al hospital, ya que el adolescente habría echado veneno en diversos alimentos, provocando que los familiares sufran un cuadro de intoxicación. Y él echó el veneno en el azúcar. Mi tío lo echó al cuáquer para que lo prepare. Es ahí donde ellos ingirieron ya el veneno. Hasta el lugar llegaron los agentes de la de Ingrid de Huancayo y la Fiscalía, quienes realizaron todas las diligencias al interior del inmueble y trasladaron el cuerpo de esta mujer hasta la morgue de Guaylas. Se sabe que tras este asesinato, el joven viajó a la ciudad de Lima para refugiarse en la casa de su hermana, pero tras enterarse de lo ocurrido, decidió trasladarlo a la comisaría de Santa Anita, donde permaneció detenido hasta que fuera trasladado en una unidad hasta la ciudad de Huancayo, para que continúe con el proceso judicial. Nos vamos en vivo hasta Pasco con nuestra compañera Yanela Porta, quien tiene mayores detalles sobre este macabro caso. Yanela, buenas tardes. Bueno, tenemos ahí precisamente las imágenes de este horrendo crimen ocurrido en Huancayo. Vemos también el trabajo fiscal y de la policía para realizar el peritaje correspondiente luego de este asesinato. Este joven que asesinó a una anciana y envenenó a toda su familia debido a una presunta denuncia por violación. Un caso que sin duda ha conmocionado tremendamente a la comunidad y que por supuesto requiere una investigación exhaustiva. Estamos viendo la llegada de los peritos de criminalística para precisamente recoger todas las evidencias en el lugar de los hechos y finalmente el retiro del cadáver que fue hallado en esta vivienda. Tenemos que hacer una pausa en 24 horas.